Ahí estamos en vivo, espectacular, bueno fantástico. ¿Cómo andás a abrir? Hacemos como que recién recién nos cruzamos, no nos habíamos hablado antes. Fue absolutamente casual. ¿Cómo te va? Muy bien, estás bien en esta tarde, son las 6.02 en Argentina, en otros países es otro horario distinto, en algunos coincide, así que bueno, no me gusta hacer muchas presentaciones porque siempre me quedo corto, en este caso seguramente me quedo muy corto, así que te voy a dejar que te presentes vos, estamos con Abril Barrado y ella se va a presentar ahora para yo no errarle en nada. Sí, bueno, soy Abril Barrado, yo creo que lo que me pasó a este chico que no estudió antes, por eso no sabe qué decir de mí. Yo tampoco estudié, así que lo que puedo decir es que soy dibujante, pinto también, soy escultora y me dedico hace varios años a dar clases en anatomía humana y anatomía animal para todo tipo de público que está interesado en el arte. Y bueno, acá esperando a ver qué se me ocurre dibujar y qué voy a hacer con todo esto. Muy bien, bueno, muy buena presentación, no estudiaste mucho, pero sí parece que te conocés. Sí, sí, sí. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando con Abril, son vivos, son entrevistas, pero no es tanto una entrevista, sino es una charla con alguien, sí, que mientras va a estar dibujando. Esto no significa que va a terminar con una obra de arte, ni nada por el estilo, acá en Photoshop, sino que vamos a estar charlando y si ustedes quieren hacer alguna pregunta, dejarla acá en el chat que está al costado, no, genial, eso estaría buenísimo. Ya empezaron a comentar, Walter dice, y ella no la va a decir, pero es un amor de persona, así que ya te están empezando a tirar flores, así que buenísimo. Bueno, yo siempre hago una pregunta antes de empezar esto, que cuando la pienso como que me la hacen a mí, es una pregunta difícil de contestar, no sé si sabías, pero en el idioma ruso, no hay una forma de decir yo soy, o sea, no se puede decir yo soy, porque al decir yo soy, es como que es súper limitante, o sea, es como que vos decís, yo soy arquitecto, y no, sos mucho más que arquitecto, sos un montón de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te definís vos? Cuando me hacen esa pregunta directa, así tan directa, digo que soy dibujante, que me gusta pintar, que me gusta esculpir, me gustan las artes en prácticamente todas las manifestaciones, y ahí cierro nomás la presentación. Perfecto, perfecto. En algún momento pensaba en esto de que uno se define, ¿no? Como que siempre necesita definirse. Y por muchos años pensé que yo me sentía más ama de casa, mamá de mis gatos, compañera de mi pareja, y el arte lo ponía mucho más atrás. Y me di cuenta que mientras hacía esa definición, realmente en mi vida quedaban las cosas en ese orden. Entonces, por muchos años creo que estuve muy escondida o dándole muy poca energía, muy poca atención al arte, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? En algún momento sentí que necesitaba volver a redefinir o a reubicar un poquito las cosas. Dicen que uno es lo que come, y también creo que uno es lo que dice que es, ¿no? O sea, si uno cree que es algo, eventualmente lo es, sea bueno o malo, ¿no? Muchas veces uno se autolimita en lo que es, y dice, no, yo soy un boludo, y eventualmente termina siendo uno, ¿no? Y sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es uno, uno se transforma en lo que piensa, entonces, si pensás mucho eso, te transformás en eso. Así es. Bueno, contanos qué es lo que vas a estar haciendo acá, qué está, qué programa estás usando. Estoy usando Photoshop, tengo que decir que no soy buena en Photoshop, que lo usé muchos años, pero para armar los flyers y para cosas muy puntuales de capaz tirar manchas sobre algún dibujo hecho a mano y escaneado. Y ahora me reencuentro, hace dos semanas que estoy, por lo que ya sabemos, dando las clases de manera virtual. Y la verdad es que se me hizo muy difícil porque me daba cuenta de que me costaba sostener la línea, de hacer una línea recta que sea recta, decir quiero hacer una esfera y que el cerebro y la mano se pongan de acuerdo en pasarles esta información a mi tableta. Entonces siento que no es el medio en el que más cómoda me siento. Pero bueno, nada, los chicos me fueron teniendo paciencia, mis alumnos, y bueno, de a poquito fui consiguiendo rescatar mi línea y decir bueno, chicos, les puedo enseñar algo de dibujo. Porque si no eran chicos, imaginen que lo sé dibujar, pero no me está saliendo. Así que lo que pensé para hoy, para no sentirme muy nerviosa. Relajá totalmente. Acá la gente que nos ve, nadie juzga. Acá no se juzga. Acá la estamos pasando bien todos y todos sabemos tu nivel. Así que disfrutá del momento de dibujar. Digo yo, no sé. Sí. Obviamente los nervios. Perdóname. Sí. No, no, sí, sí. Que quiero dibujar como pequeños estudios de anatomía de piernas o de brazos vistos de distintas vistas. Y si alguien quiere preguntar algo, también, o vos mismo si querés preguntar. Nada, puedo hacer lo que siento que es ahora mismo lo que más me encanta, que es enseñar. Buenísimo. Vamos para adelante entonces. Yo te voy interrumpiendo mientras vos vas dibujando. De hecho, te voy a estar hablando al mismo tiempo para mantener un poco el dinamismo de esto, ¿sí? Sí, sí, total. Y que no sea una pantalla que van apareciendo como líneas. Claro, claro. Así que yo tengo acá una lista de preguntas, pero infinitas, que las tengo acá por las dudas. Solamente para tirar y sacar temas de conversación y que no queden baches de silencio tristísimos en esto que es video y audio. Y hoy en día la gente está como necesitando. Quiero escuchar, quiero ver, quiero todo al mismo tiempo. Quiero que la cabeza me explote. Y una de las preguntas que, en realidad, esta es una pregunta que hacen siempre en todos lados, cualquier persona que está dibujando. Por ejemplo, en mi Instagram yo creo que no existe posteo en el cual no aparezca esta pregunta, que es ¿con qué dibujás? Y yo la adapté un poco a, ¿cuál es tu herramienta favorita? Si vos tendrías que elegir una herramienta para decir, esta es mi herramienta favorita, ¿cuál sería? El portaminas sería. El portaminas, ¿y qué tiene adentro el portaminas? Una mina 05 y la graduación puede ser B o 2B. Esa me encanta. Bien, esa sería tu herramienta. Si te desaparecen todas del mundo, vos te quedás con esa, con una carga obviamente infinita. Con un portaminas. Yo sé que no me pelearía con vos con el portaminas. No, no, pero es para todo. Pelearías una barra de grafito. Sí, sí, yo estaría con una barra gigante de grafito en la espalda, todo sucio, atrás. Qué lindo. Bien blanda la barra. Pero está buenísimo, está buenísimo escuchar diferentes artistas que eligen diferentes herramientas, porque la herramienta me parece que no hace al artista. Digo yo, no sé, vos confirmame o decime si no estás de acuerdo. Yo creo que sí, que un artista, o sea, lo primero que tenga a la mano para expresarse, dale un tiempo para que la estudie y ya está, va a sacar algo maravilloso. Quizás a veces la herramienta esa ayuda un poco, o uno se lleva mejor, o le parece visualmente más estético lo que hace con esa herramienta, pero creo que la herramienta no define al artista. O sea, cuando la herramienta define al artista, me parece que está demasiado definido el artista por la herramienta y no por el artista en sí. Por ejemplo, si yo reconozco los cuadros de X, porque están pintados con un pincel X, todavía no hay, no tenemos auspicientes, así que no voy a darle sin ninguna marca. Por un pincel de una marca específica, por eso reconozco a un artista, es como que estoy reconociendo la herramienta y no al artista. Por eso a mí me gusta que el artista crea que él define a la herramienta y no la herramienta lo define a él o a ella. Sí, 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 estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, ahí hice como tres vistas de la pierna desde una construcción básica, que a mí me resulta muy cómoda, que son cilindros y cilindros medio cónicos para la pantorrilla. O sea, tiré unas niñitas de acá para ver que más o menos siga la rotación y lo que quiero hacer es ahora mismo hacerle una línea un poquito más definida, más naturalista y después a esto agregarle la musculación en las tres vistas, ¿no? Bueno, y ver hasta dónde llego con esto. Bien, fantástico. Te hago una consulta. Sí. Cuando vos dibujás en papel, ¿sí? O sea, en papel, con lápiz o con lo que sea que dibujás, dibujás de la misma manera que cuando dibujás en digital, en este caso, ¿con qué estás dibujando ahora específicamente? Estoy dibujando con un pincel seco, de los que ya trae Photoshop. No, no, me refería tecnológicamente. Es una Wacom, que es una Intuos 3, que es un golazo. Esta la tengo hace como 20 años. Sí, la conozco. Fue mi primera Wacom y me la compré con mi primer sueldo. Creo que lo conté en el stream de ayer y me pasó que tuve la posibilidad de usar una Cintiq y la vendí. Y me compré ahora, ahora no, cuando cambié la Cintiq, me compré la Intuos Pro, porque estaba tan, tan, tan acostumbrado, cuando dibujó en digital, a hacerlo dibujando acá y mirando la pantalla, que me resultó muy raro, y aparte ocupaba demasiado espacio, casi que me putearon por lo que dije, pero me resultó tan raro dibujar en la Cintiq que la vendí y me compré, esta, acá la tengo por si la quieren ver, sí, es la Intuos Pro, es la mediana, que es, digamos, es la versión de la Intuos 3, que es la que yo tenía antes, o sea, la Intuos 3 la vendí para comprarme la Cintiq, y la Cintiq la vendí para comprarme esta. Así que, volví al primer amor, básicamente no existía más la Intuos 3, así que no la podía volver a comprar, pero si hubiese existido, la hubiese vuelto a comprar, porque la verdad que es fierro. Y por más que Wacom no esté auspiciando esto, sinceramente, los productos de la marca esa, la verdad, nunca me defraudaron, nunca escuché a nadie que haya dicho, no, mirá, me dejó de andar tal cosa. Sí, no, la verdad que es muy buena inversión. Así que, bueno, no me acuerdo si me contiene la primera pregunta que te dice, si dibujás igual cuando estás en digital, o cambia el proceso que usás. No, uso el mismo, solo que a mano me sale un poquito más derecho todo lo, o sea, es como que el resultado final es más parecido a lo que estaba en mi cerebro, pero bueno. Bien, bien, me gusta la aclaración esa de parecido a lo que estaba en mi cerebro. Vos cuando estás dibujando, es como que primero sabés que vas a dibujar, o sea, lo tenés pensado, y después lo que haces es bajar esa idea al papel, o en este caso al camas digital, ¿no? Sí, sí, sí. A veces es una idea vaga, no es una idea muy completa o muy precisa, y después a medida que voy avanzando con las líneas es como que se va aclarando todo el panorama. Lo que trato de no hacer, que es algo que siempre le digo a los chicos también, a mis alumnos, es que no empiecen a pensar una pose dibujando mientras, porque a veces capaz empiezan a resolver algo que está muy lindo, que está muy bueno, pero dicen, ay no, el brazo acá arriba no, mejor se lo pongo para abajo. Y cuando vos haces ese tipo de cambio, tenés que pensar en un montón de cosas que reaccionan por ese pequeño cambio que hiciste, porque el cuerpo humano es todo un complejo que está perfectamente diseñado y en cuanto al movimiento, o sea, la anatomía, es toda una máquina tan compleja y tan precisa que no podés simplemente hacer un planteo a una persona que tiene los dos brazos para abajo y decir, podés borrar y decir, los pongo para arriba y nada más, porque se afectan un montón de cosas, se afecta la columna, cómo se van a ver las lumbares, cómo se va a ver la cintura, o sea, es como que involucra tantas cosas, que sí está bueno, si uno no tiene idea de cómo es el resultado final, porque todavía no lo tiene claro, es hacer pequeños ensayos chiquititos al costado de la hoja hasta encontrar una pose que digan, bueno, tiene el dinamismo que quiero, o la fuerza, o lo que sea que estén buscando, y después recién empezar a dibujarla con firmeza, porque si no, es muy frustrante y queda un dibujo que más o menos podría haber estado bueno, pero no, entonces si no tengo muy clara la imagen armada en la cabeza, trato de ir tirando bocetitos chiquititos, sin mucho compromiso y sueltos, porque después para contracturarse hay tiempo, si vamos a contracturarnos desde el primer momento del dibujo, estamos mal. Una buena analogía sería como que somos una máquina, se dice en general que somos como una máquina perfecta, entonces es como sacarle un engranaje a una máquina, a decir, bueno, a lo mejor lo pongo acá el engranaje total, da lo mismo, se rompe todo, deja de funcionar. Sí, sí, es buena esa manera de decirlo. ¿Y esto de la anatomía, desde cuándo, cómo empezaste, cómo fue ese momento que dijiste, bueno, voy a dedicarme a estudiar la anatomía, quiero saber anatomía? Sí, fue sin querer, obvio, como casi todo lo que me fue pasando en la vida. Yo creo que lo único que me salió a propósito en la vida fue decirme, dedico a lo que me gusta, que ahí sí no trancé con nada, dije no, quiero vivir del dibujo, quiero dibujar, quiero estar todo el tiempo haciendo arte. Eso es lo único que pude planificar y salió. Pero después, lo de anatomía, por ejemplo, yo estuve trabajando muchos años en dibujos animados y estaba en una producción en Filmax. Y bueno, ahí siempre yo estaba ahí en esa producción, estaba en el área de Layout. Y bueno, tenía compañeros de trabajo que años después se pusieron a una productora que se llamaba Jukab Animation. Y bueno, como habíamos sido compañeros, ellos conocían cómo era mi dibujo, pero no el dibujo de dibujos animados, sino los que yo hacía para distenderme un poquito y salirme del dibujo animado y que los hacía para mí, quedaban en el escritorio o a veces los veían y que eran mucho más anatómicos. Entonces, ellos cuando arman su productora, se afianzan y en un momento hacen unos trabajos para Disney que eran unos separadores, donde iban a tener que dibujar a Aladín, a Hércules, que no sé exactamente qué personajes semirealistas de Disney, y se dieron cuenta de que necesitaban un poquito más de formación para el personal, para encarar esto sin tanta dificultad. Y ahí me llaman para que dé un curso. Y yo la verdad es que no tenía, ni siquiera sabía los nombres de los músculos. Nunca había formalizado el estudio de anatomía, simplemente era algo intuitivo. Entonces, ahí me puse a estudiar, estuve unos meses estudiando anatomía, busqué todos los libros, no confiaba en ningún libro, así que cada término o cada definición la buscaba en varios libros también, así que pasé por todo tipo de libros, ¿no? Y materiales también no había tanto y era todo medio cabroso también, ¿no? Buscar anatomía, buscar hombre desnudo, salían cosas que, bueno, impresionantes. Qué distinto, ¿no? Perdóname que te interrumpa los segundos. ¿Cómo? Perdóname que te interrumpa los segundos. Digo, qué distinto, ¿no? Qué es ahora, cuántas posibilidades que tenemos y que tiene toda la gente de encontrar material en internet de manera súper sencilla. Sí, nada que ver. Obviamente uno tiene que filtrar, ¿no? Lo que ve, porque uno, como decías vos, vos no te casabas con nadie, cuando veías los diferentes libros, sino que ibas investigando. Bueno, creo que hoy en día es lo mismo, nada más que el acceso es más sencillo a todos esos libros. Libros, digo entre comillas, porque tenemos video, tal, y un montón de cosas en internet. Sí, 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 total. Pero sí, uno tenía que ir a una biblioteca antes a decir, a ver qué hay acá, o, si no, ir a comprarse un libro. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Ahí fui a la Facultad de Medicina y estuve buscando, compré libros de, o sea, desde apuntes de anatomía hasta, ¿cómo se llaman? Atlas de anatomía. Y, bueno, fui estudiando con todos hasta poder sentirme más cómoda y más segura de poder rendir con lo que me estaban pidiendo. Y, bueno, empecé a dar las clases ahí y me di cuenta de que me encantaba. Y después los chicos que estaban haciendo ese curso conmigo quisieron venir a casa y profundizar. Así que ahí empecé ya como la profe, como la seña de dibujo. Y, bueno, y no paré, ya esos pasaban 16 años de ese momento. Mirá, qué bueno. Te hago una consulta con respecto a eso que dijiste que compraste libros de Atlas de anatomía. Sí. ¿No sentías como que ciertos libros de anatomía médica trataban a la anatomía como cosas? Tenemos este músculo, este músculo, este músculo. Pero no tanto la función en sí del músculo. Porque hoy habías comentado que si van a dibujar algo, no dibujen con el brazo levantado y después lo bajen y no modifican nada del resto. ¿No sentías como que los libros le faltaba específicamente esa explicación? Como decir, bueno, si yo tiro tal cosa, ¿qué pasa del otro lado? Y aparte músculos que quizás no son necesarios para el artista en sí aprender la existencia de esos. Sí, 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 me encontraba con los libros que capaz hacían mucho hincapié en embriología, en histología, en cosas que no tenían que ver con mi búsqueda. Pero también di con libros para osteópatas, una conocida, estaba quedando osteopatía, y también los de kinesiología. Y con esos libros sí, porque ahí es 100% el movimiento de la musculación, ¿no? Claro. Entonces ahí, en esos libros de kinesiología sí que encontré todo lo que necesitaba. Y después apareció un libro que para mí es lo que más me encanta, que es un hombre que es físico-culturista, se llama Fredrik de la Vier, hizo un libro que se llama Guía de la Musculación y el Movimiento. Y tiene dibujos que están muy bien, yo creo, no quiero ofenderlo, pero creo que son dibujos calcados de fotos que no tiene para mí, no quitan méritos, sino todo lo contrario, creo que le da más fidelidad a ese estudio muscular que él hace. Bueno, Fredrik, lo dijo ella, que quede acá grabado, que si se ofende, se ofende por lo que dijiste vos. Sí, yo me hago cargo, me hago cargo o hablo con él, además me encantaría hablar con él. Ah, lo estás haciendo a propósito, lo estás buscando pica para que venga. Sí, 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 lo estoy desafiando. Mirá, tenemos unas preguntas acá en el chat, Mary Mancilla dice, Mary Mancilla que es una genia también. Me gustaría que Abril cuente si está trabajando en alguna obra en particular en estos días y de qué se trata. Ajá, sí, bueno, ahora estoy trabajando en dos cosas. Una es una, subí de algunas partecitas, es una chica adolescente, puberta, chiquita, de tipo 11 años por ahí, que tiene cabeza de gacela y el cuerpo muy delgadito, ¿no? Como una bailarinita. Es una foto que le saqué a mi sobrina hace mil años, ya tiene 20 ahora, y ahí en ese momento tenía 11. Pero yo sabía que quería hacer esa escultura, o sea, mis proyectos llevan tiempo y yo tengo mucha paciencia. Bien, entonces tu definición cuando dijiste, fijate, mirá, cuando vos te definiste como dibujante, escultora, también estaba y adentro no estaba, ¿no? No salió en la definición. ¿Y vos sos la tuya, la tuya misma, como escultora? Sí. ¿No te nombraste como escultora o sí? Ah, no, sí, 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 capaz lo dije, no sé, lo dije bajito. Pero es tremendo, o sea, si no conoces las esculturas. Ah, pará, sí, sé, sé que dije, dije, hago escultura, no dije soy escultora. Ah, bueno, bueno, fantástico. Si no, bueno, un detalle más para los que están acá que no vieron el trabajo de Abril, abajo en la descripción de este video tienen el link para su Instagram, donde hay fotos y obviamente dibujos y todas las cosas que hace ella, así que nada, de más está decir que hagan clic ahí, vayan, sigan y todas esas cosas. Nosotros, es como, cuando digo nosotros me refiero a toda la gente que tiene un Instagram, nos gusta que, si les interesa lo que hacemos, obviamente, si no, no, que estén por ahí, que nos tiren un corazoncito, que hagan un comentario. Ojo, los comentarios son buenísimos. Es como que mucha gente dice, no, no voy a comentar nada porque si no después me van a verduguear y para nada, para nosotros un comentario en una foto es como, mirá, qué alegría, hay gente que se interesa en lo que hacemos. Así que nada, acá hay un piropo que dice, mirá vos qué pequeño es Argentina, que dos de mis profes preferidos se entrevistan de casualidad. No creo que sea de casualidad, gracias por lo de profes preferidos, pero no es de casualidad, va, de casualidad va, más o menos, más o menos, más o menos. Dice, Ieku, oleku. A ver, date a conocer, Ieku, quién eres, quién eres tú. ¿Por qué no tuve ningún alumno que llame Ieku? Así que, bueno, vamos avanzando con las fibras. Sí, después pongo los nombrecitos, porque si no es como un lío. ¿No te pasa que alguna vez dejaste de dar clases de anatomía por, no sé, un mes? Y volviste y dijiste, ¿cómo se llamaba esto? No, lo que me pasa es que hay cosas que estudié cuando empecé, que me di cuenta que a efectos prácticos no estaba bueno explicarlos en clase, porque no aclaraban, sino que metían más problemas. Entonces los dejé de explicar y me los olvidé también. O sea, en algún momento yo daba todos los músculos faciales. Después me di cuenta que era un embrollo entrar en todo eso de la musculación, de los músculos faciales. Y ahora me gustaría hacer una votación, entre vos y yo que estamos acá. Si quieren sumarse a la votación, la gente que está en el chat, estaría buenísimo. Pero yo creo que el músculo que todos nombramos y que todos sabemos el nombre, empieza con la letra E. Sí, es complicado todo. Claro, está por el cuellito. Lo decimos porque eso es, soy abuso, que sabe este de anatomía, porque tirás ese nombre, que es el esternocleidomastorideo, pero creo que todo el mundo conoce ese nombre y ese músculo. No sé si todos sabemos a profundidad cómo funciona y dónde está y dónde se agarra, aunque el mismo nombre lo dice, pero creo que todos sabemos ese músculo dónde está y cómo se llama y muchas veces lo usamos para nombrar algún músculo y no quedar como... O sea, que la gente entienda, porque sabemos que todos lo conocen. Ahí va, sí, mirá, todos coinciden con el mismo músculo. Me llamo Cristian, jajá, el año pasado crucé con Abril Anatomía y con vos algo de Force en la web de Matesi. Una vez que se aprende Force no se puede olvidar. Muy útil. Bueno, gracias. Están todos poniendo el mismo músculo ahí, podemos usarlo como palabra clave para algo. La contraseña, la contraseña del vivo oculto va a ser esternocleidomastroideo. Sí. Bien, te voy a... ¿Qué estoy haciendo, quién lo sabrá? ¿Cómo, cómo, perdóname? Este que estoy haciendo, ¿quién lo sabrá? ¿Quién lo sabrá? A ver, ¿quién sabe cómo se llama ese músculo? Le tiro una ayudita, es el más largo de todos. Si no es que no tengo delay en el... No, sí, 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 estás viendo ese. Te hago una pregunta, tengo otra preguntita acá que me gustaría hacerte. ¿Cuál fue tu peor feedback? O sea, estabas laburando para algún lado y alguien te dijo esto que me vas a contar ahora. O sea, ¿una devolución sobre un trabajo? Sí, una devolución que... La peor devolución que hayas tenido. O sea, no tiene por qué ser real, obviamente. Yo conté que me echaron porque no sabía dibujar en un laburo. En un lugar. Sí. Pero, ¿cuál fue la tuya? No, yo creo que una que fue como muy frustrante porque estaba haciendo un libro para la editorial Lipsa en España. Y bueno, dentro de las devoluciones, que algunas estaban bien, otras no tanto, fue una que había un... Era un monstruo, pero como no me gustan los monstruos trato de olvidarme los nombres también. Pero creo que este era un orco, ¿puede ser? ¿Existe eso? Sí, que estaba en un paisaje nevado y había un arbolito adelante y todo el bosque estaba nevado. Él también tenía un poco de nieve arriba y me pidieron que le borre la nieve al árbol que estaba en primer plano. O sea... Estaba muy caliente el árbol. ¿Cómo? No entendés nada. Estaba muy caliente el árbol y se derretía la nieve. Sí, sí, sí. Creo que eso fue frustrante porque, bueno, me había costado bastante ponerle nieve a ese arbolito para que después me digan que la tenía que sacar. Y no podía explicar, o sea, ya me había quedado sin palabras para decirle que por qué uno de todos los árboles de ese bosque estaría sin nieve. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que pasan. Yo en general hago estas preguntas que hago porque... Sí. A mí me gusta que la gente sepa y entienda, sobre todo la gente que está empezando, que vea que todos pasamos por todas las cosas que hay, las buenas, las malas, y creo que el hecho es no abandonar. O sea, nunca te va a tocar un carrito que vos te subís y llegás de decir quiero ser piloto de avión hasta el otro día subís al avión y manejás lo mejor vuelo del mundo. Sí, sí, sí. Vas a pasar por todo, inclusive vas a pasar por injusticias y por cosas buenas, vas a tener suerte a veces que vos decís, uy, ¿qué te hago acá? Y justo te sale algo mágico y decís, bueno, listo, la zafamos. Sí, total, total. Pero básicamente esa es la idea. Otra pregunta que tengo es si tenés alguna actividad alternativa. Viste que dicen que es buenísimo no estar todo el día con lo mismo, sino tener algún escape mental con algo que sea bastante distinto a lo que haces. Bueno, la verdad que estaría fallando ahí en ese ítem porque yo estoy mucho tiempo con las clases, mucho tiempo dibujando porque corrijo todos los trabajos, me tomo el tiempo de corregir todo lo que puedo a todos. Entonces, digamos, estoy dibujando, estoy dando clases, hago escultura los viernes, sábado, domingo y lunes, me dedico a hacer escultura y después vuelvo y retomo con las clases. Empecé el gimnasio justo 15 días antes de la pandemia. O sea, después de dos años de decir voy a empezar el gimnasio, voy a ir al gimnasio. Así que podemos decir que mis actividades fuera de lo que es el arte están... ¿Algún hobby, algo que te guste hacer? No sé, tejer, no sé, mirar pájaros. Ah, bueno, a eso me refería. Me gusta agarrar las herramientas, inventar cosas, hacer, no sé yo. Yo disfruto casi con la misma intensidad de ponerme a hacer una mesa, una biblioteca o hacer esculturas. La misma intensidad de disfrute. O sea, me encanta. Ahora en la pandemia hice una bicicleta fija. O sea, con la bici de mi compañera armé unas cosas raras por unas mensas, un paro de amasar y tenemos bicicleta fija. ¿Y lo vamos a tener que desarmar eso después cuando termine o no? Sí, sí, no, 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 es desarmable. Ah, es como que la monto ahí y la tengo fija y si la saco, mirá qué bueno. Exacto. Bueno, Eva, entonces no estabas fallando, sino que no lo asumiste como una actividad alternativa. Exacto, exacto, sí. Ah, buenísimo. Y después unas cosas del hogar también, soy bastante top con el orden y con la limpieza, así que eso también es otra cosa que disfruto, me gusta. Ya que nombraste la pandemia, bueno, me gustaría aclarar que hoy es 4 de abril del 2020, para el que ve esto en diferido, no lo está viendo en vivo, y estamos pasando por una cuarentena acá en Argentina, en todo el mundo básicamente, pero nosotros da la casualidad que los dos estamos acá en Argentina. ¿Cómo te trata esta cuarentena? Lo posible la parte positiva. Sí, sí, sí. No, 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 la verdad que es como he tenido mis momentos de mucha ciclotinia, pero ahora estoy bien, bueno, la verdad que estoy en una casa grande y tengo jardín, y están mis gatos, y están mis compañeras, entonces estamos muy bien. Creo que lo que más me impactó al principio es esta sensación de que cuando me enteré de que, bueno, los animales estaban volviendo a ocupar algún lugar que habían perdido, que ahora de pronto había como más, como me estoy trabando, estoy trabando porque no entiendo esa línea que tengo acá abajo, de que de pronto en Italia estaban apareciendo hasta delfines. Sí, vi esos videos donde en Venecia aparecieron delfines. En Venecia, ahí está. Y bueno, la sensación esta que me dio fue qué impresionante el impacto que nosotros dejamos como humanos en el planeta, a tal punto, en 200 años de industria que llevamos nada más, pudimos cambiar la temperatura del planeta, eliminar un montón de especies que les llevó millones de años en llegar a lo que son, y con un ratito nada más de respiro la naturaleza se puede recuperar. Entonces estaba pensando, ¿esto servirá para que entendamos nuestro lugar? y cómo, a ver, entender la manera de que tenemos que nosotros frenar esta locura, porque no vamos a tardar 200 años en terminar con lo que queda, vamos a tardar mucho menos. Entonces pensaba, como seres humanos a veces dejamos mucho que desear, también somos hermosos, yo amo a los seres humanos, o sea, no quiero que le pase nada a nadie, pero sí entiendo que tenemos que activar algo, o sea, que esto ojalá nos sirva para reflexionar y encontrarnos, como es algo que nunca nos pasó en la vida, que nos encuentre reflexionando con lo que tenemos que hacer, porque que el planeta vuelva a girar como ya estaba y sigamos en la misma historia, en la misma frivolidad, en la misma estupidez mental, vamos a conseguir que se destruya el planeta, básicamente es eso. No sé si es una visión negativa o cómo lo pueden tomar, pero creo que nosotros muchas veces descansamos en que son las potencias mundiales las que tienen que hacer algo, que no somos nosotros. Que si Trump o Putin o quien esté en las grandes potencias, si no toman acción ellos, nosotros no podemos hacer nada. Y creo que ahí nos descansamos nosotros también en esa idea, entonces seguimos sin hacer nada. Yo no sé si te pasó a vos, pero nosotros acá, yo estoy acá con mi mujer, la otra noche estábamos cenando y justo nos callamos los dos segundos y escuchamos un silencio increíble, un silencio lindo, un silencio que no estamos acostumbrados a escuchar acá, yo vivo muy cerca de una diagonal muy transitada, yo estoy en La Plata, y escuchamos un silencio muy lindo, un silencio, el cielo estaba inclusive, se veían muchas más estrellas, era como que todo estaba más calmo. Y capaz que es una locura, viste, que uno va teniendo, viste, que empieza a flashear, no sé qué, pero realmente el silencio ese era un silencio distinto. Y no sé si viste un meme que apareció por ahí, que dijo, que decía, esta vez podemos salvar el mundo quedándonos en casa sin hacer nada, no la caguemos. Y realmente es así, es como el humano, como decías vos, muchas veces me daban, pero que tomen esta medida, que tomen aquella medida, escúchame, es muy sencillo esto, evitemos que esto se parrame por todos lados, y solamente respetando eso de quedarnos y saliendo lo menos posible, no saliendo directamente, podemos solucionar un montón de cosas. Y a veces no lo hacemos, ¿no? Sí, 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 tal cual. Acá te dicen... Para entender que tenemos que parar, sí. En el chat te dicen que vos tenías un lorito que se fue volando. No, no se fue volando. Ese lorito lo encontré. Ah, sí, se me escapó una vez y estuve como siete horas llorando. Ese lorito lo encontré en los parques de Palermo, en los bosques de Palermo. Estaba herido, era un pichón. Tenía el pico partido, pobrecito. Y bueno, yo levanto cuanto bicho se me cruza por el camino, lo levanté y pensé, bueno, lo juro, lo llevo a la vete y cuando esté listo lo devuelvo a la naturaleza. Y bueno, la veterinaria me dijo que ya no lo podía liberar porque tardó tanto en curarse el pico que él pensó que ya era un humano más. Como que se domesticó. Se me trepaba. ¿Cómo? Como que se domesticó. Exacto. Y como es una especie bastante particular, se llama calancate de ala roja o aratinga. Y es un animalito que no se lo ve en general tan cerca como las cotorritas o incluso el Amazonas a Estiva que hay muchos acá en la ciudad. Entonces, para su alimento, es un alimento muy específico que lo va a encontrar solamente en los árboles altos. Ellos nunca bajan al piso. Entonces ya era imposible que aprendiera a comer solo. De hecho, yo traté de conseguirle frutos de árboles que son naturales que ellos comen y le tenía miedo. O sea, no entendía, pobre. Pero bueno, tuvimos una vida intensa con ese lorito porque son súper posesivos. Di clases con el loro en el hombro. Así que muchos de mis alumnos lo conocieron. Le conocieron a Yamba. Yamba Rey se llama. Y bueno, después, cuando empecé a hacer escultura, necesité buscar un taller grande porque estaba haciendo justo esa escultura que es el nombre de caballo, con cabeza de caballo. Y al armarlo, como mide dos metros, tuve que buscar otros lugares alternativos y no mi casa, que eran dos ambientes en ese momento. Entonces estaba muchas zonas fuera de casa y se empezó a morder las alas, a manifestar como estrés y ellos se pueden desplumar enteros por estrés, pobrecitos. Ah, mira. Así que ahora vive con una amiga que vive en una casa con jardín. La mayoría del tiempo está suelta. Y nada, yo la he visto, la he ido a ver, a visitar. También venía a visitar ella. Pero ahora me muerde porque ya tiene nueva mamá, así que ya no me quiere más. Pero bueno, ahí está la historia de Jamba, mi lorita. Qué bueno, yo también soy medio fanático de los animales. Es más, de hecho soy más fanático de los animales que de los humanos. Sí. Pero estamos bien. Bueno, te voy comentando, Abril, que estamos llegando a los últimos más o menos 15 minutos de esto. me gustaría que si podemos puedas tirar algunos nombres como ahí con algunas flechitas a alguno de los músculos principales porque esta imagen después, si vos obviamente me autorizas, me gustaría dejarla en la web para que la gente que ve este video pueda descargarla y tener la imagen esta original. Totalmente. Así que... Sí, sí, sí. Bueno, acá solamente está un pedacito nomás del torso. Este de acá va a que le pongan los nombrecitos. Sí, sí, por supuesto. Si querés. Sí. Bueno, este es el oblicuo. Es el oblicuo externo porque por debajo hay otro oblicuo más profundo. Este músculo hace rotar el torso para izquierda, derecha. O sea, es un músculo también de los que ayudan a hacer... Ayuda un poquito al abdominal. Esta es la pared abdominal. Abdominales. Ayudan en el movimiento de flexión del tronco, ¿no? del torso. Este es el glúteo mayor. Este es el glúteo menor. Este se llama tensor de la fascia lata. Tensor de... No. A mí se me hace acordar un café de McDonald's. De McDonald's, no de Starbucks. Fascia lata, claro. No, no. No, no. Está auspiciado esto. Repito que no está auspiciado por nada, pero... Siempre que lo digo me aparece el bolsito de café. Y este de acá se llama solo fascia lata. ¿Vos te sabés todos los nombres también? No, no. Justamente por eso te es la pregunta que yo te dije porque en una época yo estaba dando workshops específicos de anatomía y ahí, sí, te escupía el nombre como estaba. Hablaba directamente en latín, básicamente, el workshop. Claro. Pero después dejás de decirlos y se te empieza ahí el nombre. ¿Te acordás obviamente el músculo que hace como funcione toda la bola? Pero después te olvidás de los nombres. O sea... Claro, también es fan. Obviamente es como... Te pasa con las personas. No te pasa que ves a alguien y decís uy, ¿cómo se llamaba este? Y se llama seguramente Matías, Sabrina, o... Son nombres súper comunes y te olvidás imagínate tensor de la falla. Te olvidás. Sí, no, esos son nombres difíciles. Basta, no, basta. Este es el basto externo del cuádrice. Este es el recto anterior. Se escuchan pajaritos por ahí. Sí, sí, acá tenemos todo un ecosistema de... Pero sí, sí, hay todo una... Hay bichos feos, colibríes, es muy lindo acá. Bueno, mientras se quedan los nombres te voy a hacer la última pregunta y la pregunta obligatoria de esta entrevista, que es una pregunta que no tiene nada que ver con dibujo, nada que ver con el arte, o quizás sí según la respuesta, pero es cuál es tu superpoder inútil. Todos tenemos un superpoder inútil, que de ser útil seríamos superhéroes reales, por ejemplo, Superman puede volar y tiene fuerza sobrehumana, pero todos los seres humanos tenemos un superpoder y a veces, muchas veces en general es inútil ese superpoder. ¿Cuál es el tuyo? Uy, Dios mío, qué fuerte, ahora tendría que pensar, ¿cuál es el tuyo? El mío, el mío se va a responder en el último episodio. No, es que yo en algún momento lo tenía tan claro cuál era mi superpoder estúpido, pero capaz tengo muchos, entonces no sé por dónde empezar. Hay uno que vos decís, esto realmente es mi superpoder, o sea, yo puedo hacer esto cuando quiera, en el momento que quiera, sea como quiera, sin ningún esfuerzo y la gente te dice, no sé, hay gente que puede doblar el dedo para atrás y se lo apoya acá abajo, no sé. Bueno, mi superpoder estúpido podría ser que pueda hacer sonar el dedo pulgar todas las veces que quiero y me sigue sonando. Mirá, fíjate, qué bueno. Yo no le diría estúpido, le diría inútil. Sí. Porque no sé si es estúpido, es como que mucha utilidad no tiene, quizás podría hacer algún tipo de ritmo. Sí, o el mundo no nos comprende también puede ser. Cuando llega el momento, yo digo que hoy en día las, no sé si decir las estrellas, no sé específicamente, vamos a decir la palabra capo, los capos de hoy son los nerds de ayer. los que ayer los llamaban esos nerds, no sé qué, hoy en día en su mayoría son capos, capos en el área que estén. Sí. Y eventualmente va a llegar un momento en el mundo donde estos superpoderes inútiles resulten realmente algo indispensable. Bueno. Espero, espero que un día pase eso. Y creo que yo... Quiero estar viva para ver ese día. Son turnos, creo que es por turno, es por turno. Es como que va pasando, son ciclos, en este ciclo bueno, va a ser, hay que hacer sonar el dedo gordo, mirá, tac, tac, y te suena, qué bueno, y todos queriendo hacer eso, a algunos le sale, a otros no, pero a vos te sale cuando vos querés y cuando lo llamás. voy a ser la reina en algo, la reina del dedo que suena, sí. Muy bien. Y hay que esperar hasta el último. Sí, que encima no sabemos cuál es el último, porque, bueno, para los que están acá y no saben, esta semana, bueno, hoy es viernes, el último día de esta semana, no es el último día, pero es el último vivo que vamos a hacer de esto, pero ya la semana que viene está toda la semana completa con diferentes artistas de diferentes ramas y ya tengo algunos para mayo inclusive, o sea que, si entran ahí también está acá abajo el link donde pueden ir a ver los diferentes artistas que van a venir. Obviamente, si se quieren suscribir acá, dejar me gusta, si toda esa cosa, compartir esta charla con Abril, las anteriores o las posteriores, se agradece de todo corazón. obviamente esto es una cosa que yo hago porque me gusta, me gusta charlar con artistas, me gusta conocer cosas de otros artistas y bueno, y sé que a la gente también les gusta escuchar esto y ver esta realidad de que los que nos dedicamos a una cosa también tenemos una vida que somos reales, que salvamos loros y que hacemos bicicletas fijas cuando estamos en cuarentena, que no solo vivimos de esto, pero sí una gran parte de esto es nuestra vida y por eso nos dedicamos a esto específicamente. Acá me preguntan si hay animadores, sí, va a haber animadores, escultores, dibujantes, pintores, de todo va a haber, de todo, lo que quieras va a haber. ¿Qué más? Ah, preguntaba si era Sartorio el músculo. Sí, señor. Ganaste, te ganaste un premio después la llamás a Abril y Abril te pasa el premio por privado. Mirá, esta parte no la habíamos discutido. Por eso, por eso, te la dejo a vos. Bueno, y obviamente si la quieren seguir a Abril y si me quieren seguir a mí están todos los links acá abajo, cualquier pregunta que tengan más allá después de este vivo o ahora mismo la pueden hacer antes de que se nos termine el tiempo, que nos quedan diez minutos todavía, pero siempre me gusta ir como anticipando el cierre. quiero agradecerte a Abril porque aceptaste el hecho de acá de estar llamando conmigo y ponerte a dibujar. No, no, al contrario, a vos que te estás tomando este tiempo de, bueno, de compartir un poco, no solamente este tiempo lindo de charla y de dibujar, sino también que otras personas puedan conocer nuestros trabajos porque que a veces los círculos se cierran un poco y está bueno. Nunca se sabe cuando hay alguien del otro lado dispuesto a aprender o necesitaba justo algo de esto o nosotros, ¿no? para aprender de los demás. Está bueno conocer a otros artistas y bueno, ver que siempre nos queda un caminito más por recorrer, ¿no? que no lo sabemos todo y que nada, que mientras tengamos ganas siempre se puede seguir aprendiendo de los demás. Estuvimos hablando con Abril, nos cruzamos, esa vez sí, fue de mucha casualidad, nos cruzamos en el último tren que venía de Capital a La Plata, la maté, estuve hablando pero todo el viaje y estuvimos charlando sobre eso, ¿no? sobre cuando alguien dice, ya está, yo soy el más capo, no tengo que aprender más nada, es como que ahí terminó tu carrera. Porque creo que nadie, nadie, pero nadie, yo lo digo esto y cualquiera que esté en desacuerdo se puede ir porque no me importa porque este es mi programa y digo lo que quiero. No, no, pero yo creo que cuando alguien dice, ya está, yo sé todo, es como que te autolimitaste y se frenó tu crecimiento y creo que el ser humano hoy hablando de justamente eso, el ser humano nunca deja de crecer y de evolucionar o de involucionar porque el cambio, el hecho de cambiar constantemente nunca es siempre para bien, pero los cambios son buenos, siempre son buenos, quedarse parado en un mismo lugar toda tu vida es como algo un poco monótono y el ser humano justamente lo que no es es eso, no es monótono, es una cosa que cambia, cambia, evoluciona, involuciona constantemente, así que lo que decía Abril justamente eso de aprender del otro lo que sea es buenísimo y esto busca eso, busca mostrar que hay otros caminos, hay otros rubros, hay otras otras carreras inclusive en el ardo que dice yo me voy a dedicar a dibujar y que hago cuando dibujo y bueno, no sé, podés enseñar, o sea, da la casualidad que justo Abril y yo somos apasionados del enseñar, pero uno puede ser animador como preguntaban ahí, puede ser ilustrador, puede ser no sé, artista plástico meramente por el hecho de generar obras y decorar una casa, no sé, se me ocurren millones de ideas y ustedes tendrán más también, pero también eso, informar de todas las salidas laborales y creo que este es un tema que no lo tocamos pero bueno, podríamos estar hablando años, las salidas laborales del arte, muchos creen que no, no, no se puede vivir del arte, te vas a morir de arte y no, creo que uno puede vivir de cualquier cosa, yo tengo ese pensamiento que uno puede vivir de cualquier cosa, lo que quiera hacer, si realmente le apasiona y se dedica a eso, lo que sea, puede vivir de eso. Sí, total. Silencio de radio, Mientras tanto, Abril está dibujando unos deditos del pie. Sí, sí, es un momento muy difícil, no puedo ni hablar. Está muy concentrada. Estoy muy concentrada, no, pero ahí está. Acá Martín comenta Mente zen, mente de principiante de Shunyu Suzuki. Buena, muy bien. Estaría bueno saber sobre el freelance, dice Cristian. ¿Qué te gustaría saber sobre el freelance? ¿Cuál sería la pregunta específica al respecto? Dice, de acá vayan y vean el video de abril. Si me decís cuál es el video de abril, yo después lo puedo mandar por allá, creo que va a estar en una tarjetita de esas que te mandan a algún lado. Bueno, gigante los pies como siempre. Hay que estar bien parado, hay que estar bien parado y tener buenas bases. Sí, no, pero hay cosas que siempre, ya sé que le voy a pijar de antemano, así que le presto atención al final para corregir. Qué lindo tema para terminar, qué lindo tema para terminar. ¿Vos cometés errores? Obvio. ¿No sos perfecta? ¿No todos tus dibujos son perfectos? No, no, para nada. Qué desilusión. Sí, sí, no, no, este, yo sé de antemano que tengo vicios, que está re bueno eso cuando uno sabe que tiene los vicios, lo mal es cuando no lo sabés y lo seguís teniendo. Yo sé, los pocos que sé, que los otros los ignoro, pero este, el de hacer los pies gigantes y las manos gigantes y la cabeza diminuta es un tema que me persigue. O sea, yo ya sé que me va a pasar eso, entonces, trato de mirarlo al final y de autocorregirme. pero después, bueno, sospecho que hay otros vicios que tengo que no me doy cuenta, que no los reconozco. Ahí seguimos viendo como... Sí, no sé si me habías escuchado, siento que me quedé... No, sí, sí, te escuché, te escuché, te escuché. Yo te dejo espacio para que hables y... Porque yo tengo la tendencia a hablar, o sea, cuando empiezo a escupir una palabra me salen como 35 después y me cuesta cortar el concepto. Bueno, hay que tener otro don. Intento... Pero este es útil. Sí, no sé si es útil, ¿eh? Pero... Sí. Pero por eso intento dejar... Sí. Parte de estos vivos es un trabajo interno mío también de poder entrevistar a alguien y dejarlo hablar. Bueno, es parte de eso también. Acá dice ¿Trabajaron en el medio 3D? ¿Animación o moderado? ¿Escultura digital? ¿Seabrash? Yo no. ¿Vos? Son cosas que probé, probé en Seabrash. Es como que me gusta, pero no, nunca me involucré a nivel total y tiro... No, no tiro nada. no tiro nada. No, no tiro nada. Bueno, solamente voy a decir que vamos a tener un invitado que maneja Seabrash a nivel Dios. Bueno. es parte del equipo que hizo las maquetas de Disney Infinity así que ese va a ser también uno de los de las entrevistas pero bueno si estás interesado en eso obviamente ese tenés que tenés que verlo porque sí pero sí el 3D igual más allá del modelado 3D o 2D yo creo que Abril le puede responder mejor esto que yo es cuestión de entender el volumen en el espacio después lo otro es la herramienta que cuando usás es lo mismo que el Photoshop o el lápiz no creo que Abril le des un lápiz y no sepa hacer lo mismo que hizo en Photoshop o le des el Photoshop y no sepa hacer lo mismo que hace en lápiz como hablábamos al principio las ideas que uno tiene en la cabeza las tiene en la cabeza después se tiene que adaptar a esa herramienta con la que está usando y en el caso del ZBrush sería una herramienta diferente a la arcilla pero sigue siendo esculpir en 3D ¿no? claro yo probé probé con el ZBrush fui con Diego Diego Ludi que es muy buen muy buen profe muy bueno muy bueno en todo pero creo que fui su primera alumna ¿súpera la alumna? lo intenté mucho sí no hacía la tarea y bueno no podía como asentar lo que habíamos visto en la clase anterior pero bueno también era un momento especial donde estaba haciendo muchas cosas estaba yendo de oyente a la facultad de medicina también y bueno me había como metido muchas cosas a la vez así que no fue el momento era el momento pero ya le voy a dar otra oportunidad soy muy mala con la tecnología me cuesta mucho todo lo lo tecnológico de verdad me cuesta entender la interfase de los programas o sea pero sí calculo que si le doy un tiempo algo podría llegar a aprender muy bien bueno con esa pregunta vamos a cerrar el vivo quiero agradecerle a todos por estar acá por escucharlos a los que están ahora en vivo y a los que lo están viendo después en diferido obviamente agradecerle a Abril que estuvimos hablando con Abril barrado durante toda esta horita van a tener todos los links para encontrar el dibujo este que está haciendo Abril que hizo Abril durante este encuentro las redes de Abril y bueno la web donde pueden encontrar todos los próximos capítulos de esto y obviamente si se quiere suscribir será muy agradecido y si no vengan cuando quieran que van a ser todos bienvenidos igual bueno Abril muchísimas gracias por estar acá no gracias a vos te dejo cerrar con tus palabras hablar contigo ¿cómo? que te dejo cerrar con tus palabras no bueno eso te agradezco un montón me parece muy generoso de tu parte esto de compartir y abrir tu canal a un montón de artistas para que otras personas nos conozcamos así que nada muy agradecida y bueno a los que están del otro lado y están aprendiendo que nos bajen los brazos y que siempre hay profes que tenemos ganas de hacerles llegar algún atajo para el caminito que van a recorrer así que nada eso y bueno muchas gracias a vos otra vez adiós gente nos vemos en la próxima chao chao